Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Lima ofrece garantías a exministros. El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo esta jornada que se darán todas las garantías a los exministros del gobierno de Añez para que presten su declaración por la denuncia de 2,3 millones de dólares de sobreprecio en la compra de gases lacrimoninos. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Es importante que todos los exministros nos digan si han sido cómplices o víctimas de Arturo Murillo. Están alegando que han sido víctimas, que no han tenido la capacidad de parar decretos irregulares, decretos que han dañado el erario público. Que lo digan de frente. Les vamos a dar todas las garantías para que aclaren su participación en estos tres decretos, dijo en conferencia de prensa. El ministerio público citó a los exministros de Añez que firmaron los decretos para viabilizar la adquisición de los químicos. El exministro de gobierno Arturo Murillo se encuentra detenido en Estados Unidos. Acusado de legitimación de ganancias ilícitas usando el sistema financiero estadounidense. Una de las primeras citadas en calidad de testigo fue el excanciller Karen Longaric, quien vía a su abogada pidió declarar de forma virtual porque se encuentra en Chile. Nos adherimos al pedido de la señora Longaric de dar su declaración por vías virtuales. Es importante, dijo el ministro de Justicia, quien al mismo tiempo destacó que el exministro actual, alcalde de La Paz, Iván Arias, se presenta a declarar. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video, un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Compartir a través de las redes sociales es muy importante para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Noticias al día. El gobierno del presidente Arce, que se llena la boca criticando al gobierno de la presidenta Áñez, está llevando un desempeño peor en el tratamiento de la salud vinculada al COVID que el gobierno anterior de la presidenta Áñez. Además que en el caso particular del gremio de ustedes y el mío propio y nunca dejo de ser periodista, se han producido 12 fallecimientos. Ahí están lamentablemente la vida de Johanna Tapia y Betty Condori como las últimas víctimas del COVID que te dan un escenario muy muy complejo de lo que está viviendo Cochabamba a lo que se suman dos elementos elementarios críticos. La falta dramática de oxígeno que es fundamental para proveerlo en los casos graves en quienes están contagiados por el COVID y el precio que se ha multiplicado por 500, 600 por ciento en las clínicas privadas, por ejemplo, o en el caso de los medicamentos, que se pueda dar la circunstancia de que una persona que está en una circunstancia crítica de necesidad intubada o en unidad de terapia intensiva puede ser de 6 a 8 mil bolivianos por día. Primera conclusión importante. El gobierno del presidente Arce, que se llena la boca criticando al gobierno de la presidenta Áñez, está llevando un desempeño peor en el tratamiento de la salud vinculada al COVID que el gobierno anterior de la presidenta Áñez. Es importante subrayar que el 60 por ciento de los contagios y fallecimientos que ha vivido Bolivia desde que comenzó la pandemia el año 2019 se han producido en los siete meses del gobierno de Arce. Por lo tanto, primera conclusión, el gobierno de Arce es peor que el gobierno de la presidenta Áñez, incluido el tema de la corrupción. En el tema de la corrupción estamos hablando de la sospecha grave de los respiradores en el caso Áñez y en el caso del presidente Arce, el absoluto silencio, la negativa sistemática a decirle a Bolivia cuánto está gastando el gobierno en la importación de vacunas como si fuera una caja cerrada, como si fuera una caja negra. Esto representa la realidad, una realidad ante la que tenemos que plantear respuestas de las que podemos hablar ahora. Definitivamente hay varios puntos que usted ha tocado que vale la pena tomar en consideración. Primero, el año pasado teníamos problemas para transportar el oxígeno por los bloqueos irresponsables de los que eran protagonistas simpatizantes del más. Hoy día no hay oxígeno. Cochabamba tiene una dificultad dramática de oxígeno y el gobierno hace lo mismo que el anterior. Promesas y más promesas. Vamos a hacer una planta de generación de oxígeno, pero sí, eso probablemente pueda ocurrir en varios meses, cuando la tercera ola haya terminado. La respuesta no está en eso. Está bien que se lleve adelante una planta de generación de oxígeno, pero lo que necesitamos es la provisión de oxígeno de manera urgente. Ya se sabe, y hay el caso de que en Cochabamba dicen, vamos a ir a La Paz a tratar de conseguir garrafas de oxígeno o bombonas de oxígeno para trasladarlas a Cochabamba, con todas las consecuencias que eso implica. La falta de oxígeno y la incapacidad del gobierno de proveerlo es un problema fundamental. Un elemento muy importante, ¿qué está pasando con las vacunas? Datos. Solo el 45% de las personas mayores de 65 años se han vacunado. En el caso particular mío, yo me he hecho la primera vacuna y me queda la segunda, AstraZeneca. Eso me dijeron que tengo que hacer, que tengo que ser vacunado la primera semana de julio. Pero hay varias personas de la tercera edad que han recibido la primera dosis de la AstraZeneca y que tenían que vacunar entre el primero y el día de hoy, con AstraZeneca. La respuesta ha sido, no tenemos las vacunas. En los centros médicos a los que se vacunaron en la primera dosis, cuando han ido al mismo centro médico, la respuesta dramática ha sido, mire, lamentablemente, no tenemos esa vacuna ahora, por lo tanto no podemos hacer vacunar. Estamos con el problema de que nos vamos a quedar colgados en la primera dosis y no en la segunda. Segundo dato, Bolivia necesita que se vacunen 7 millones y medio de personas. En dos dosis, la mayor parte de ellas son 15 millones de vacunas. Hasta ahora han recibido dos dosis, es decir, que tienen la vacunación completa solo 350 mil personas, es decir, el 5% del total de las personas que deben ser vacunadas. Esto quiere decir que estamos yendo con la lentitud de la tortuga y que, como es obvio, no tenemos la condición de garantizar la, lo que llamaríamos, no inmunización, pero sí la seguridad de que estando vacunado te puedes contagiar, pero el efecto es mucho menor y el nivel de contagio también es mucho menor. Eso tiene un efecto económico devastador. El gobierno promete, promete y no cumple. Quiero recordar que en su primera declaración, hace ya un par de meses, dijo que en el mes de junio Bolivia va a tener cuatro millones y medio de vacunas. Estamos a cuatro de junio y todavía no tenemos nada. Ojalá que lo cumpla en los días que vienen. Nosotros hemos hecho propuestas muy concretas, tres propuestas claves, tres demandas más que propuestas, tres exigencias. Primero, liberen las vacunas ya. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hayan limitaciones de edad en la vacunación, porque estamos pasando un problema. Hay centros de vacunación con mucha cola, pero hay centros de vacunación que no tienen personas, que están vacíos. Y el gran peligro y el miedo que tiene la gente es decir, bueno, ¿qué pasa con una vacuna que está una semana, dos semanas, tres semanas y no se usa? Y en ese contexto, la ironía, no hay vacunas suficientes, pero hay centros que tienen vacunas que no se pueden aplicar porque no hay personas que vayan a demandarlas. Y en ese contexto se pasan, las vacunas mantienen la cadena de frío. Por lo tanto, liberen las vacunas ya para toda persona que quiere ir a vacunarse, que se vaya a vacunar. Segunda premisa, provean vacunas ya. Cumplan su compromiso, consigan las vacunas y que éstas estén disponibles en los centros médicos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.